Gracias, buenas noches. La citación fue hecha por la Dirección de Persecución del Ministerio Público. La Procuraduría pasó de las palabras a los hechos. Inició las indagaciones sobre los bienes declarados por funcionarios actuales y exfuncionarios, con Radamés Camacho, expresidente de la Cámara de Diputados, el asistente del expresidente Medina, Robert de la Cruz, y el alcalde de Pedro Brand, Wilson Paniagua Encarnación. Las autoridades del Ministerio Público buscan comprobar la veracidad de los bienes declarados. Camacho, también miembro del Comité Político del PLD, quien declaró unos 87 millones al salir del despacho de la magistrada Jenny Berenice Reynoso, rehusó entrar en detalles. ¿Qué citatorio en el día de hoy? Nada que ver. ¿Nada? También fue interrogado el alcalde del municipio de Pedro Brand por el Partido Revolucionario Moderno, Wilson Paniagua Encarnación, tras presentar ante la Cámara de Cuentas una declaración jurada de más de mil millones de pesos, aunque luego aclaró que se trató de un error. Otro que se sometió al escrutinio de las autoridades fue el asistente del expresidente Danilo Medina, Robert de la Cruz. Precisamente este jueves fue visto por la Cámara de Cuentas en diligencias personales. La publicación de las declaraciones juradas de funcionarios del gobierno, así como algunos salientes, han llamado la atención de la opinión pública por el monto de sus fortunas. El último en ser interrogado fue Robert de la Cruz, quien contrario a Radamés Camacho, se retiró de esta sede por el área del sótano. Esta es la información que tengo de momento. Ahora regreso contigo al Centro de Noticias.